Cuéntanos Cuéntanos Digo lo que vamos a dar cuéntanos Digo lo que vamos a dar cuéntanos ¿Por qué queréis saber olvidaros del futuro? No penséis en la sola que me envío como el presente de mañana y aventar Cuéntanos Digo lo que vamos a dar 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 cuéntanos Digo lo que digamos Se ve muy bien La de mi Dios ¿Por qué queréis saber olvidaros de la noche? Mi destino cumpliré Cumpliré de qué sirve la violencia, la paz. Cuéntanos, dino lo que va a pasar, cuéntanos, dino lo que va a pasar, cuéntanos, dino lo que va a pasar. Déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente, déjame que limpie tu frente. Déjame que limpie tu frente, esto sí me hace feel, mientas solo sin cortar, como cuando ya va aquí. Venga, a mí no me importa, y yo no sé lo que voy a pasar, cuéntanos, dino lo que va 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 a pasar, cuéntanos. Cuéntanos, vino lo que va a pasar, cuéntanos, vino lo que va a pasar, cuéntanos. Me parece realmente extraño que un hombre así quiera perder su tiempo en esa mujer. Comprendo que te pueda divertir, pero si alguien ve lo que hacía aquí, ¿qué ibas a decir? No es que me importe su profesión, pero que tiene que ver con lo que dices que hay que hacer. Tienes que ser más consecuente, ella puede dar razón a nuestra detención. ¿Quién eres tú para criticarla? ¿Quién eres tú para despreciarla? Déjala, déjala en paz, déjala, conmigo está. Si no es pecado, arroja tu piedra. Si tienes culpa, déjala en paz. ¡No! 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 ¡No digas eso! ¡Eso no es cierto! ¡No digas eso! ¡Eso no es cierto! ¡No digas eso! ¡A ninguno de vosotros! ¡No digas eso! Gracias.